El camino a la excelencia educativa es uno de nuestros desafíos fundamentales. Confiamos en los alumnos y valoramos el esfuerzo individual, generando oportunidades de crecimiento. Frente a nuevas prácticas y significados, proyectamos líderes para el aprendizaje. Estas experiencias motivadoras impulsan el desarrollo de nuestra comunidad educativa. La búsqueda por la excelencia en la educación es un desafío en constante evolución. Celebramos 20 años fortaleciendo la educación y fomentamos la cultura innovadora como eje del crecimiento de Argentina. Fundación Banco San Juan. Cumplimos 20 años transformando realidad.